Hola amigos de Bucón, es el día de hoy te vamos a dar a conocer que el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo se reunió con varios representantes del gremio empresarial CONFIET, CGTP, CU, para poder tratar el aumento de la remuneración mínima vital pero lamentablemente no llegaron a ningún acuerdo Los trabajadores y los empleadores lamentablemente no hemos podido llegar a un acuerdo con lo cual ya queda el Ejecutivo deber el incremento o no de la remuneración mínima vital Ahora el tema ya terminó en el Consejo Nacional de Trabajo se ha cumplido con el mandato constitucional que el debate de la remuneración mínima vital tiene que hacerse en el seno del Consejo Nacional de Trabajo se ha realizado, se ha cumplido este procedimiento se ha hecho el debate en la Comisión Técnica y hoy día el debate en el pleno del Consejo Nacional de Trabajo y no se ha alcanzado el acuerdo en consecuencia ya este tema sale del Consejo Nacional de Trabajo y ingresa ya a la esfera del Ejecutivo El punto central era si había o no el incremento de la remuneración mínima vital no hubo un acuerdo, es lo que está señalando el Ministro de Trabajo, Daniel Maurate es el gobierno, es lo que señala el Ministro el que se va a encargar de dar a conocer a cuánto asciende este incremento no especificó en qué tiempo lo dará a conocer pero va a trasladar esta decisión a la Presidenta Dino Boluarte fue lo que dijo el Ministro en cuanto a lo que señaló Alfonso Bustamante que es el representante de la Confía dijo que hubo recesión por lo tanto no se puede dar este incremento pero los representantes de las centrales sindicales como José Luis Bazán y como Jerónimo López de la CGTP señalaron que ellos van a esperar que sea el Ejecutivo, el gobierno quien dé, digamos, el incremento quien dé la suma pero su expectativa, la expectativa de las centrales sindicales estaba de acuerdo a lo que cubra la canasta familiar es decir, 1.500 soles Bueno amigos, escríbenos tus comentarios que te leemos con nosotros será hasta la próxima Tupananchis Cama Tupananchis Cama Tupananchis Cama Tupananchis Cama